Un día va a venir para acá. Oiga, ¿y qué se trajo, por ejemplo? Hola, agua, agua. ¿Nos muestra eso? No, es bebida. ¿Qué traje? Coca-Cola. Ah, ya, para ir a atrás. Sí. ¿Y ropa...? Eh, de verano, de hergaita. Sí, sí. ¿Con helado? Con helado de coco. Oiga, ¿y el tema, por ejemplo, va a ser el protector solar, esas cosas? Ah, no, lo bujamos. Vamos a ir en la cartera. Acá, vamos a provocarlo en la mañana. Hay que andar protegido. ¿Con el factor 50? Sí. ¿Y harto líquido? Sí, harto líquido. Harto líquido. Sí, tratamos con la bolsa, pensamos que andábamos con dos botellas. Hemos tomado dos bebidas de litro, más como cinco lados. Claro, esas son algunas de las precauciones clásicas que toma la gente. Claro, hidratarse bien con bebidas, con agua o también con fruta. La sandía ha sido un clásico, entonces, a esta altura del año. También el uso de protector solar. Y también algo importante que mucha gente está tratando de acatar es salir, entonces, a comprar temprano por la mañana o después de las 5 de la tarde. Porque las horas de mayor exposición de rayos ultravioletas y también de mayor temperatura es entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Entonces, si puede ir antes o después de esos horarios. Pero recordemos, entonces, las temperaturas para hoy deberían llegar a los 31 grados y para mañana, miércoles, entonces, cerca de los 33 grados sería la temperatura más alta en lo que va de esta semana. Para luego, el jueves, empezar a caer los termómetros paulatinamente para tener una Navidad un poquito más en paz en relación a lo que ha sido los años anteriores. Entonces, conversamos con el personal de la Dirección Meteorológica de Chile que nos contaron, entonces, el panorama del clima para los próximos días. Cómo va a estar, algunas recomendaciones. Y también con personal de la Cruz Roja de Santiago que nos dio a conocer, entonces, cuáles son las mayores precauciones para evitar tener complicaciones de salud a la hora de enfrentarse a las altas temperaturas de hoy y mañana. Escuchemos a continuación, entonces, a la gente de la Dirección Meteorológica y a la Cruz Roja. Bueno, hoy día vamos a estar en torno a 31 grados en promedio acá en lo que es el centro de Santiago, pero en la periferia podríamos alcanzar los 31 o 32 grados. Y para mañana, en nuestro sector centro, vamos a estar entre 32 grados como promedio. La periferia, como Pirque, incluso Colina, podrían alcanzar los 32 o 33 grados. Que el día jueves hasta el día domingo, las temperaturas van a estar en torno a 29 o 30 grados aproximadamente. O sea, no va a tener un calor excesivo, sobre todo para Navidad. Claro, pensando en Navidad desde otros años que fue mucho más fuerte. Sí, sobre todo 2015, 2016, parte del 2017, que fueron veranos extremadamente cálidos. Este año estamos un poquito más atenuados con respecto a esas temperaturas. Tenemos que tratar de evitar la insolación principalmente y la deshidratación. Por eso, recomendamos a la gente que, de preferencia, vaya a los malls o a los lugares donde venden las cosas, donde van a comprar sus regalos, vaya en la mañana. La mejor hora para no exponerse al sol es temprano. El comercio abrirá a las 9, de 9 a 12. Ya después de las 12, la temperatura y el sol comienza a pegar fuerte. Antes de las 12, la temperatura y el sol comienza a pegar fuerte.